Hola amigos de YouTube, en esta ocasión quiero mostrarles cómo es la opción que tiene CapCut para poder guardar como. Realmente por el sistema de archivos, aquí no existe tal opción, entonces lo que tenemos que hacer es duplicar el archivo que tenemos o que realizamos. Les voy a mostrar esto rápidamente, cómo lo hacemos. Siempre que abramos CapCut, y lo vamos a ejecutar, nos va a salir esta primera sección. En esta sección es donde tenemos que hacer la acción, porque si el archivo ya está abierto, ya no nos permite. Entonces voy a hacer una copia nueva de este que dice Goya, vamos a abrirlo, quiero que lo vean, este es un widescreen y yo quiero sacar una versión encuadrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos sencillamente a irnos acá, vamos a configuración, voy a revisar y abrir la carpeta en donde guarda los archivos. Y voy a tomar el archivo y le doy CTRL-C, CTRL-V o lo que es lo mismo, copiar y pegar. Ahora tengo Goya Copia 2. Esta por ejemplo la vamos a eliminar. Y listo, me quedo con Goya Copia 2. Ahora, una vez llegue acá, puedo reabrir aquí CapCut. Y el sistema me va a detectar que ahora hay un Goya Copia 2. Yo puedo renombrar este archivo acá, Goya Cuadro, por ejemplo. Y esa es la forma que he encontrado para que puedan guardar como. Si te gusta esta información, recuerda suscribirte y activar la campanita. Saludos de Colombia. Gracias. 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 Gracias.